Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Iliana Madarnas, soy beauty blogger aquí en Panamá y mi blog habla de maquillaje, belleza y estilo. Pueden encontrarme con el nombre de Iliana Recomenz. Hola, mi nombre es Marie Magrath, yo soy blogger de moda en un blog llamado The Joy of Fashion y también escribo artículos de belleza, de maquillaje y peinados. Cuando no tienes tu polvo o no tienes tu polvo compacto contigo, estás en la calle, pero si tienes los llamados rice papers que son papeles de arroz, eso también te sirve como para matificar un poco el rostro o de lo contrario usa una servilleta fina pero no te restries el rostro, si no te lo colocas a toquecitos y suavemente lo quitas. Si no tengo sombras, yo me pongo el concealer abajo normal y me lo pongo también arriba y es como como para emparejar el look y aunque no tenga alguna sombra me veo más fresca, se nota como que se ve mejor. Si quieres darte un contorno del rostro pero no tienes bronceador, si tienes sombra mate chocolate, esa misma puedes utilizar. Igual si tienes, si quieres sombras pero no tienes, si quieres colocar de sombra en los ojos pero no tienes la sombra pero tienes rubor, entonces usar rubor. Hay productos que se pueden usar de diferentes formas, o sea que un producto saca varios usos, uno sería el clásico lipstick que se puede usar de blush y yo también lo he usado también de sombra, solo es cuestión de difuminarlo bien. Bueno uno ya lo mencioné que es el concealer, ese para mí es mi número uno, o sea número uno especialmente si eres alguien que no duerme mucho y siempre estás muy ocupada, que ese es mi caso, el labial. Labial de aquí a China, porque definitivamente los labiales te van a dar como vida cuando te estás colocando maquillaje. Yo diría que el lipstick, porque si tú no tienes, si no tienes nada de maquillaje y además te arreglas la piel y te pones lipstick, ya te ves arreglada, o sea el lipstick es una cosa que como que da mucho, tiene mucho impacto para lo chiquitito que es la máscara, y porque la máscara de por sí te abre los ojos si no tienes mucho maquillaje. Rimmel, porque digo no se me ocurre otro uso además de que sea Rimmel, pero es que es muy importante para que te veas despierta y que la cara se te vea como arreglada, o sea si solo tuvieras lipstick, corrector y Rimmel, tú puedes tener un look que se ve bien hecho considerando que no tenías casi nada de producto. Sí, realmente el cabello está como indomable, un bond y un messy bond que siempre hecha, tienen ya tiempo. Si tengo mucho volumen por los nudos entonces no me pongo nada y solamente hago la torta así sola y se ve bonito, se ve como se ve despeinado pero se ve bonito. Y si es muy indomable, trenzas son muy fáciles de hacer también. Una colita también siempre funciona bien. Ahorita mismo tengo colita porque también desperté hoy con el pelo un poco descontrolado. Una colita siempre funciona. Ah, y otro producto que uso bastante por la humedad de Panamá es un antifreeze. Nomás te lo echas en los dedos así, te pasas los dedos por el cabello y ya el cabello quedó como si hubieras hecho algo así todo profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!